Hola amigos y bienvenidos a una nueva noticia. Y es que Luis Gabriel Rey, es nuevo refuerzo de monarcas para el siguiente torneo. Luis Gabriel Rey Villamizar, nació en Bucaramanga, Colombia, el 20 de febrero de 1980, tiene 35 años, mide 1.83, pesa 83 kilos, juega como delantero. Luis Gabriel Rey, llega procedente del Puebla donde consiguió llegar hasta los cuartos de final de la Liguilla del Fútbol Mexicano. Rey ha jugado en 12 diferentes equipos a lo largo de su carrera, donde ha conseguido marcar 162 goles en 445 partidos, siendo uno de los goleadores históricos de la Liga Mexicana. Estos son los títulos conseguidos por Luis Gabriel. Bueno amigos si te gustaría saber más de los próximos fichajes y del fútbol mundial, no olvides suscribirte a este canal, y nos vemos en la próxima noticia. Gracias. 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 Gracias.